sin lugar a dudas son dos de las zapatillas más vendidas por un lado tenemos la asis gel vela 6 que son las zapatillas que lleva el legendario fernando velastegin y por otro lado tenemos las asis gel padel lima 2 que son las zapatillas que lleva el gran pablo lima como podéis ver el nuevo diseño es espectacular en colores negros con detalles en coral y el logotipo en plata continúan ambos modelos trabajándose sin costuras todas las uniones son por termosillado posiblemente sea una de las colecciones más espectaculares que hemos visto de asics en los últimos tiempos vamos a comenzar por las velas que por cierto tengo que decir que en la próxima colección van a realizar un rediseño completo por lo que si te gusta este modelo es la última oportunidad que vas a tener para comprarte las el cambio va a ser bastante radical os lo dice uno que ya las ha visto y esta versión es muchísimo mejor vale siguiendo con este modelo recordaros que es una zapatilla que está pensada para jugadores que busquen estabilidad jugadores pesados que normalmente pesen a partir de los 85 kilos y jugadores donde la comodidad y el rendimiento estén por encima del resto de valores por el contrario las nuevas lima son unas zapatillas más estilizadas son un poquito más estrechas que las velas y bastante más ligeras el objetivo de esta zapatilla es ser una zapatilla rápida para jugadores de ataque y en muchos aspectos nos recuerdan a las míticas health solution speed que también funcionaron en años anteriores en cuanto a diferencias importantes la primera la suela si os fijáis en las velas la suela clay es completa incorpora tres puntos de pivotaje que nos ayudarán en los giros por el contrario en las lima la suela esta partida en dos partes y no lleva los puntos de pivotaje el objetivo es aligerar el peso más diferencias importantes en las velas hay un refuerzo interior que en las velas lima no existe en otras versiones sí que las llevaba pero en esta versión se han eliminado esta pieza además de reforzar toda la zona lateral caza mejor el empeine y hace que el pie esté mucho más estable dentro otro detalle importante es en la parte trasera anteriormente las velas llevaban aquí un refuerzo rígido en la parte del talón que ahora ya no lo lleva lo han quitado sin embargo en las nuevas lima vale sí que lleva un refuerzo que aunque no es rígido lleva una doble costura externa que hace que el pie quede muy bien recogido en la zona del talón por último la última diferencia que os podemos contar es que las velas lleva unos cordones para poder personalizar los colores sin embargo en las lima no las lleva y para acabar tan sólo recordaros que todo el upper es de una pieza en ambas zapatillas es una especie de tejido plastificado que si estuviéramos que decir alguna cosa mala en ambos modelos lo que hemos echado en falta es una solución que sea un pelín más transpirable y eso es todo jugadores si os ha gustado este vídeo nos podéis dar un like pulsando aquí abajo nos vemos en la pista que nos vemos en la pista